Señor, y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor, Señor, lléname de su heranza y accese en mi gran confianza. Señor, y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor. Señor, y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor. Señor, y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón. El que te necesita y te ama y te ama. El que conoce tus sentidos y los comienzas seguir. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón. Y lo llenes de amor, quisiera que abieras mi corazón.